Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo en Venezuela desde el año 2006. Líderes en temas también de tecnología aplicada. Por eso hoy está con nosotros el licenciado Carlos Gómez. Él es presidente de la empresa Cosmos, aliados creativos. Una empresa especializada en las aplicaciones de tecnología, redes sociales y mercadeo en redes sociales. Bienvenido, Carlos. Gracias, Rafael. ¿Cuál es la misión de esta empresa? Bueno, Cosmos nació con la idea de darle una alternativa al mercado publicitario con ideas enfocadas a darle soluciones también, no solo en el área publicitaria, sino en el área 2.0. Soluciones de marketing actualizadas, innovadoras. Estos servicios están constituidos alrededor de qué plataformas o qué tipo de áreas. Por ejemplo, el área web es una. Sí, nosotros tenemos varias unidades. Nosotros tenemos la unidad de desarrollo web que se encarga con toda el área de programación, de desarrollo de páginas y todo lo que está en ese entorno. Tenemos también una unidad de marketing digital que incluye redes sociales, la creación de newsletter y todo ese tipo de actividades que están alrededor de él. ¿Cuál podría ser la diferencia o la ventaja competitiva de esta agencia 2.0? Bueno, nosotros tenemos un personal muy capacitado que está con las nuevas tendencias, con mucha experiencia. Tenemos gente que avala con los clientes que tenemos también y todo lo que generamos día a día. Hay un alto nivel de competitividad en este mundo digital, del marketing digital. ¿Cuáles podrían ser las áreas que tú consideras más débiles, que todo emprendedor debe fortalecer en estas áreas? Bueno, lo importante es tener objetivos claros. Cuando tú tienes los objetivos claros, sabes a dónde vas a llegar y las estrategias que vas a aplicar. Yo creo que eso es importantísimo a la hora de comenzar una estrategia de marketing digital. Entonces, es muy importante que toda persona o todo emprendedor que vaya a realizar este tipo de actividad esté bien asesorado. Obviamente. Si tienes que buscar la mejor asesoría, porque de allí va a partir tu éxito. ¿Las redes sociales de ustedes cuáles son? Nosotros estamos en las redes sociales como Cosmos Crea. Ahí nos pueden encontrar en todas las plataformas. Excelente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la Gerencia en tu Vida Productiva. Aplica la Gerencia en tu Vida Productiva. Esto es Gerencia para Todos. Por cierto, queremos agradecer a todas las personas que se han suscrito a nuestro canal en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí tienen toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. A propósito de eso, estamos conversando con Carlos Gómez. Él es el presidente de la agencia de mercadeo digital Cosmos Aliados Creativos. Y queremos hacer énfasis en el mundo web en esta oportunidad. ¿Por qué es tan importante tener una página web? ¿Y qué debe tener una página web para ser exitosa? Bueno, fíjate. Todos, todos, todos sabemos la importancia que tiene Internet en este momento. Y, obviamente, es un espacio donde todas las marcas deben estar, las compañías deben estar. Obviamente, tu carta de presentación en Internet es una página web. Tiene que ser una página web innovadora, moderna, porque por allí te van a contactar. Es la forma directa que tiene la gente de tener contacto contigo. Entonces, es importante que la página web esté incluida en la estrategia de mercadeo digital. Es básico. Porque también hay muchas personas que están más inclinadas a usar las redes sociales. También vamos a tocar ese tema. Pero en esta oportunidad queremos hacer énfasis en la página web. ¿Qué debe contener esa página web? Bueno, la página web debe contener información específica del tipo de compañía que eres, los servicios que prestas y, de alguna forma, las ventajas que te diferencian en el mercado. Y también debe tener vías de comunicación para establecer interrelación con sus posibles clientes. Y también contacto con las redes sociales para que las personas puedan seguirlo. Mira, a propósito de eso, ¿cuál ha sido la experiencia que han tenido los clientes que Cosmos Aliados Estratégicos le ha brindado? ¿Cuál es la experiencia que tienen tus clientes en este sentido? Bueno, fíjate, nosotros contactamos a los clientes, le damos un servicio y ellos logran tener una mayor conexión con sus clientes potenciales. Los mantienen informados con las estrategias, los mantienen al día con los servicios que dan y eso es muy importante a la hora de tomar decisiones. Bueno, muchísimas gracias al señor Carlos Gómez de Cosmos Aliados Creativos. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Tecnología para Todos. Muy importante agradecer a las personas que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Hoy estamos conversando con el licenciado Carlos Gómez. Él es el presidente de Cosmos Aliados Creativos, una agencia de mercadeo digital y queremos en esta oportunidad hablar del Twitter, cómo utilizarlo más productivamente, de acuerdo a la experiencia de ustedes. Bueno, Twitter es una red social de microglobing donde la gente, por lo menos en Venezuela, actualmente consigue mucha información. Muchos portales de noticias se manejan por esa plataforma para tener contacto con la gente. Incluso hay gente que agarra y necesita saber qué está sucediendo en algún lugar, se conecta de inmediato a Twitter. Así que es la red social por excelencia para informarse de lo que está sucediendo. Y comercialmente, desde el punto de vista del mercadeo, una empresa, un emprendedor que quiere comunicar sus mensajes para, al menos, tener un impacto en ventas o un reconocimiento de su marca, ¿cómo puede utilizar Twitter? Bueno, como todas las redes sociales, siempre es importante el contenido, generar contenido también con el lenguaje específico de cada red. Y para Twitter, siempre recomendamos que la gente haga cosas muy creativas, muy llamativas, muy interesantes para llamar la atención y que se genere un impacto importante a la hora de dar una comunicación. Mira, hay una pregunta que nos llega a través de arroba gerencia para todos, es la relativa a, ¿cómo debe combinar un emprendedor, una empresa, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales? Bueno, siempre tienen que ir tomados de la mano, porque realmente las redes sociales son tu identidad en internet. Entonces, básicamente eres tú en digital. Entonces, en tu estrategia, sea cual sea, debes colocar siempre tus puntos de conexión en cualquier red social, en todas las que tengas. Muy bien. Bueno, queremos agradecer a Carlos Gómez por estar aquí, prestándonos toda esta información de su empresa. Cosmos Aliados Creativos. Esto es Tecnología para Todos. Esto es Gerencia para Todos en su sección Tecnología para Todos. Hoy estamos conversando con el licenciado Carlos Gómez. Él es el presidente de la empresa Cosmos Aliados Creativos, arroba Cosmos Crea. Mira, cómo utilizar el video con aplicaciones comerciales, el video que está sobre internet. Fíjate, Rafa, el video está muy utilizado últimamente en redes sociales. Es un boom que hay. El video marketing es una ola que está arropando bastante las estrategias actualmente porque es un contenido que llega. Y bueno, de allí el crecimiento tan grande que han tenido redes como Periscope. Ahorita Facebook, Instagram, todos tienen una plataforma para tú transmitir en video. Es una información que va más rápido y mayor accesibilidad y más amigable que leer. Bueno, cada día que leemos menos, me imagino que el video ayuda muchísimo a eso y a que el impacto sea mayor. Sí, además es vistosidad. Es algo que te permite generar estrategias diversas y tener contacto con la gente. Mira, es muy interesante que los emprendedores que nos están escuchando se acerquen y consulten en arroba Cosmos Crea, en todas sus redes sociales, la actividad que está realizando esta agencia de mercadeo digital. Porque además es una alternativa y una tendencia que todo emprendedor debe aprovechar. ¿Cuál ha sido la experiencia que han tenido tus clientes en este sentido? Bueno, una campaña de marketing digital bien llevada te puede generar muchos clientes. Te puede generar que te conozcan, te pueden generar marca, que es lo importante. Y eso cumple la misión de este programa, que es apoyar a los emprendedores aquí en Venezuela, a pesar de las circunstancias más difíciles, utilizando el mercado digital. Esto es tecnología para todos. Esto es tecnología para todos. Una de las misiones fundamentales de este programa Gerencia para Todos es apoyar a nuestros emprendedores. Por cierto, queremos agradecer a las personas que nos han escrito a nuestro email, gerenciaparatodosya.com, gerenciaparatodosya.com, y se han inscrito en nuestro curso La Máquina Financiera para Emprender con Mayor Seguridad, a pesar de las circunstancias críticas que vive Venezuela, podemos emprender. Hoy, por cierto, estamos conversando con un emprendedor, el licenciado Carlos Gómez. Él es el presidente de la agencia de mercado digital Aliados Creativos, arroba Cosmos Crea. Exacto, Rafa, ¿cómo estás? Coméntanos cómo utilizar Instagram productivamente. Bueno, Instagram es una plataforma con base en la imagen, muy interesante, con mucho crecimiento. Lo importante es generar una imagen atractiva, llamativa, estética, que de alguna forma transmita lo que tú quieres comunicar. El impacto que ha tenido Instagram ha sido tan grande que, bueno, hizo que redes sociales de microglobing, por ejemplo, Twitter, incluyera la imagen. Entonces, es una buena idea. Pero ha habido también mucho desplazamiento de los usuarios de Twitter hacia Instagram. Ha habido una suerte de abandono de otras redes sociales para preferir, con mayor vigor, una red como Instagram. Bueno, las preferencias de redes sociales dependen mucho de la edad. Y Instagram está creciendo, más yo no hablaría de un abandono. Las personas tienen varios perfiles, tienen preferencias más por unos que por otros. Pero, ¿qué es lo que sucede con Instagram? Bueno, en Instagram tú tienes el contacto con la información de una forma distinta como la tienes en otra plataforma. Hay un lenguaje, digamos, para cada una de las redes. Cada una tiene un lenguaje específico y, bueno, si hay ciertas preferencias. Bueno, y por eso vamos a realizar un ciclo aquí en Tecnología para Todos con el licenciado Carlos Gómez para precisamente identificar cuáles son esos lenguajes. Esto es Tecnología para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Tecnología para Todos. Aplícala en tu vida productiva. Por eso hoy estamos conversando con Carlos Gómez. Él es el presidente de la agencia de mercadeo digital, arroba Cosmos Crea, Cosmos Aliados Creativos. Mira, Carlos, queremos conocer cómo utilizar Facebook productivamente. Bueno, Facebook es la plataforma más conocida y más utilizada a todo nivel, incluso con mayor crecimiento en Latinoamérica, la que tiene mayores visitas. Entonces, lo importante en toda plataforma es conocer a tu audiencia, conocer a la gente que te sigue, conocer a la gente a la que quieres llegar. En base a eso generas los mejores contenidos, contenidos que ellos puedan repetir. ¿Y cómo podemos diferenciar el lenguaje que se debe utilizar en Facebook del lenguaje que debemos utilizar, por ejemplo, en Instagram o en Twitter? Bueno, Facebook es una plataforma que te permite tener un contacto muy directo, muy directo con la gente. Obviamente allí compites hasta con la familia, los amigos de la persona. Entonces, tú tienes que generar una empatía de marca para que la gente también logre seguir tu contenido. Mira, por cierto, algunos especialistas mencionan que se quieren quedar todavía con los medios tradicionales porque transmiten el mensaje y ese mensaje quizás de una manera, vamos a decir, hasta involuntaria, le llega a las personas versus la red social donde debe haber una acción por parte del receptor. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, la diferencia de un medio con una red social es que en la red social puedes tener una interacción inmediata, el feedback es inmediato. El medio, de repente tú ves un programa y eso se genera en una audiencia, pero tú puedes incluso testear. Claro, pero le llega con un impacto de una vez a todo el mercado. Sí, sí, de inmediato, le llega directamente. Le llega directamente. Por eso incluso hasta los medios se manejan a través de estas plataformas de redes sociales. También se utilizan. Así es. Bueno, por eso la importancia de estar inscritos en esta tendencia de las redes sociales es fundamental para nuestros emprendedores. Esto es Gerencia para Todos. Esto es Tecnología para Todos. Aplica la tecnología y la gerencia en tu vida productiva para ser más felices. Por eso estamos conversando con el licenciado Carlos Gómez. Él es el presidente de la agencia de mercadeo digital Cosmos Aliados Creativos, arroba Cosmos Crea. Mira, queremos hablar sobre el manejo de las crisis de comunicación o crisis que puede tener una empresa y cómo utilizar las redes sociales. Exacto. Bueno, sí es importante estar preparado ante toda crisis y saber cómo vas a reaccionar para atenderla debidamente. A veces incluso las crisis te dan una alternativa para llegar a tu público y mostrarle tu sinceridad y acercarlo más a tu marca. Por ejemplo, si hay un producto que tiene algún defecto, por ejemplo. Sí, bueno, eso puede pasar mucho. Pero ha ocurrido con algunos teléfonos celulares. Sí, eso puede pasar mucho y es bueno tener el feedback de la gente. Y también mostrar tu cara y decirle, mira, yo con responsabilidad te atiendo y te voy a dar respuesta. Y a la gente eso es lo que le gusta de las redes sociales, que tienen un contacto directo con la marca. Ustedes han manejado ya experiencias de ese tipo, de clientes que quizás han tenido una falla o que ha habido algún ataque inclusive a algunas empresas. Bueno, quizás en el área de recibir una crítica a través de una red social por algún servicio. Y sí, a veces esa misma crítica se puede tornar en algo positivo si la sabes manejar bien. Por eso es importante contar también con el apoyo de especialistas como ustedes, que pueden darle ese consejo experto a un empresario o un emprendedor para atender mejor en una relación más directa a través de las redes sociales a este tipo de problemas. Así es, Rafael. Bueno, queremos agradecer a Carlos Gómez, el presidente de la agencia de mercadeo digital Cosmos, aliados creativos, arroba Cosmos Crea. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y por cierto, queremos agradecer también la cortesía de la librería Tecniciencia, que nos hace un envío interesante de varios libros. Uno de ellos es Cómo hacer negocios en Estados Unidos, un libro del doctor Jesús Abeledo Urdaneta. Muy interesante porque recoge y resume todos los tipos de inversiones que se pueden realizar en los Estados Unidos de América. También el libro de varios autores, denominado Transición Democrática o Desafío Venezolano, que es un libro que edita la Universidad Católica Andrés Bello. Libro muy interesante con un conjunto de ideas y de programas para el futuro del país. También dos libros del doctor Reni Yagosevsky, El Poder de la Oratoria y El Cambio Emocional. Libros que recomendamos. Como siempre decimos en Gerencia para Todos, es muy importante que preparemos nuestro tanque de pensamiento que está constituido por nuestros socios, nuestros amigos, nuestra familia y todo el conjunto de conocimientos que hacen posible que podamos avanzar con nuestros emprendimientos, con nuestras máquinas financieras. Por eso es muy importante que nos preparemos, que tengamos un tanque de pensamiento nutrido. Por ello siempre recomendamos lecturas como las que hemos señalado hace un momento. En nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, está un hashtag que recomendamos. Es Libros Productivos o Gerencia para Todos Books. Ahí está toda la colección de los libros que recomendamos aquí en Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. O sea, muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Por cierto, nos han pedido un tema que es el tema de la gerencia de riesgos, sobre todo la gerencia vial. Es muy importante que todos los conductores de automóviles, de todo tipo de vehículos, estemos conscientes de la alta responsabilidad que tenemos al conducirlos. Ya que debemos llevar con seguridad estos vehículos. La actuación de los conductores se analiza desde varios puntos de vista. Uno es el tema de la responsabilidad civil por daños a terceros. Y también los daños que se ocasionan por imprudencia, impericia, negligencia, o por no cumplimiento de las leyes y reglamentos de tránsito, lo cual puede provocar daños a otros. La actuación del conductor en la vía pública debe cumplir los parámetros preestablecidos por la reglamentación de tránsito. Un buen conductor debe observar el uso de los elementos de seguridad, como son los cinturones de seguridad y el apoyo para su cabeza. Además, respetar las señales de tránsito y observar y cumplir la velocidad adecuada para la circulación de acuerdo a las condiciones del tránsito y también a las condiciones climáticas. Es muy importante que respetemos a los peatones y la prioridad de paso que ellos tienen. Esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es gerencia para todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. También aplica la gerencia de los riesgos, sobre todo cuando estás manejando. Aquí lo denominamos la gerencia vial. Queremos también agradecer a las personas que nos han pedido estos temas porque es muy importante que conservemos nuestra salud. Y una de las formas es gerenciar los riesgos, sobre todo el tema de la vialidad. Por eso es muy importante que consideremos los siguientes consejos. Deje entre su automóvil y el de adelante la distancia de un auto por cada 15 kilómetros de velocidad que lleves. Duplica la distancia si es de noche y triplícala si hay mal tiempo. Controla periódicamente los frenos de tu automóvil. Deben funcionar correctamente. Asegúrate que te vean cuando adelantas o vas a realizar algún cruce. Importante, tocar la bocina o hacer señales de luces para ello. Esto es Gerencia para Todos. Gerencia tus riesgos adecuadamente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También a las personas que se suscriben a nuestro canal de YouTube Gerencia para Todos. Ahí está la colección de todos los programas de Gerencia para Todos de radio y televisión desde el año 2006 agrupados por temas como finanzas personales, herencia de riesgos, por supuesto la máquina financiera, cómo emprender. A propósito de ello queremos recordar a las personas que quieren inscribirse en nuestro curso la máquina financiera que estamos dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas que pueden realizar el contacto manifestando su interés a través de nuestro email gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com y de esta manera vamos a ordenar los grupos de interesados de acuerdo a las fechas que tenemos disponibles. Esto lo hacemos pues por la reacción y el interés que tiene esta actividad en el mundo del emprendimiento. A propósito de eso, es muy importante que aún en las circunstancias más difíciles fortalezcamos nuestro set mental para emprender como vía primero para darnos un empleo a nosotros mismos y también para generar empleo para los demás y aumentar la probabilidad de éxito de nuestro emprendimiento y de lo que debe ser el futuro del país. Un país con independencia económica, con una población y con ciudadanos que aspiren a mejorar sus condiciones económicas. Fíjense, cuando aumenta la tasa de emprendimiento, aumenta el nivel de prosperidad de cualquier país. Por eso nosotros hacemos muchísimo énfasis en el tema de emprendimiento y en que todos podamos construir nuestra propia máquina financiera. La independencia económica nos ayuda a tomar mejores decisiones. Esto es Gerencia para Todos. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos A.X.N.F.U.T.A.N. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En A.X.N.F.I.N.F.I.T.A.N. la estrategia es la base de la ventaja.